Una de las temáticas de juegos que más gustan en Roblox son los juegos sobre princesas Pero resulta que no todas las princesas son lo que parecen Y si no, mirad a esta Ariel maligna que te estará persiguiendo por este juego De hecho, chavales, he encontrado este juego en el que dice que me tengo que vestir de pirata y explorar en el fondo Explorar este mapa buscando los batias de escondidos Fijaos, hay un montón de emblemas por aquí que tenemos que ir encontrando por este O sea, supuestamente es un juego de princesas, pero que va a haber una princesa por ahí asesina Es un poco tipo cuidado con miseria y cuidado con... Pero con cosas que hacer, me gusta Por cierto, chavales, creo que no lo he dicho, pero si no reventáis el botón de me gustas ¡Esta sirena asesina! Irá por ti, y bueno, evidentemente, nadie quiere eso, ¿verdad? Vale, chavales, estamos ya en el juego De hecho, la música que se oye de fondo es la misma música que tengo yo puesta en mi juego Vale, lo primero de todo que había que hacer es vestirse de... De pirata, oh, qué guapo Ojo, ojo, ojo ¿Por qué de pirata? De hecho, aquí está el pirata de Bob Esponja Vale, ¿qué pirata nos ponemos? Vale, creo que voy a ponerme de qué pirata, tío De este, de este, el pirata rojo este ¿Vale? Oh, guapísimo Estoy guapísimo como con el Auchi y todo Vale, ¿me puedes poner una cara de pirata? Que debe ser, pues una cara de pirata debería ser la cara esta Vale, la tengo puesta Un poco complicado llegar hasta la cara Vale, y ahora tenemos que... ¿Qué es eso, tío? Hay que ir a algo de sangre Vale, ¿dónde está Ariel? ¿Dónde está la, 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 la princesa maligna? Mira, está aquí, está aquí Nos está campeando el árbol, chavales Vale, vamos a buscar ¡Aaah! ¡Que se ha vuelto loca! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, loca, loca, loca! ¿Dónde vas? Ah, no, 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 no Está tranquila, está tranquila, está tranquila ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Tío, se ha vuelto loca! ¡Se ha vuelto loca! ¡Hermano! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde hay que ir para intentar... ...que le vaya a poner donde salga el árbol? ¡No! ¡No, por favor! ¡Me he dicho un emblema, un emblema, un emblema, un emblema, un emblema, un emblema Antes de que me mate ¡Antes de que me mate un emblema, tío! Ok, espérate, 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 espérate ¡Se me cae, hermano! ¿Vale? ¡Oh! ¡Aaah! Pensé que no podía subir Vale, 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 tranquilos, 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 tranquilos Voy a intentar trolearla ¿Se podrá? ¡Se puede! ¡No, no se puede! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tío, dónde están los emblemas! Tengo que encontrar el emblema ¿Esto? ¿Me puedo entrar aquí, espera? Ojo, si me puedo entrar ahí a atravesar ¡Buenas! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Men! ¡Qué susto me ha dado! O sea, ¿por qué le ha costado tanto salir de ahí? ¡Oye, por favor! ¿Qué está pasando con tu río? ¡Busca a otros jugadores, compañera! A ver, voy a intentar que se pegue a este Espérate, espérate, espérate A ver si encuentro tranquilamente algunos de los emblemas Lo bueno es que va como a mi velocidad, ¿no? O más o menos, ¿no? A ver, ven, 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 ven aquí Jump, dice que saltemos por acá Vale, a ver, a ver si puedo ¡Vete, vete, vete! ¿A quién consiguió este, va? Venga, dale, dale, dale Déjame un rato en paz, anda ¡Bien! ¡Bien! Me ha dejado en paz Me ha dejado en paz, vale, chavales Me ha dejado en paz Entonces, vamos a intentar encontrar alguno de los emblemas Que, oye, si alguien juega el juego Y consigue emblemas que yo no he conseguido Porfa, ponedmelo en comentarios Y recordad, muy importante para esta serie de Cuidado Con En comentarios, más sugerencias Contra qué monstruos queréis que me enfrente, chavales Vale Vamos a intentar buscar Un emblema por aquí ¿Este emblema? ¿Este es un emblema? Eh, por favor, ayúdame a ver A ver qué es lo que ha pasado ¿Pero qué te pasa con tu rollo? Ah, ¿esto realmente? ¿Esto realmente? ¡Sí! ¡El príncipe Erick! Es lo que iba a decir ¡Es el emblema del príncipe Erick! ¡Vamos! Ya tengo uno, chavales Ya tengo uno Vale Eh, estaría guapo No sé si lo hay realmente, eh Que podré encontrar Eh, algo para poder ir más rápido No sé si existe Oye, el pato este tiene ¿Tiene un emblema? Ah, Ariel, 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 Ariel Déjame, déjame, déjame Y esto no tampoco, ¿verdad? Ariel, por favor Que yo soy bufán Soy bufán Tranquila ¿Esto es un emblema? Y claro, no sé qué cosas son un emblema Es que es un poco complicado Ay, voy a descansar un poco aquí Es un poco retrasadita aquí el Ariel, eh Mira, se ha quedado ahí En el arguita este Vale Voy a intentar subir a este barco Porque tiene pinta que con este barco Voy a poder encontrar alguna cosa Yo creo que esto también es un emblema, eh Mirad aquí el Ariel esta La veis aquí arriba, ¿no? Eso fijo que es algo Vale, a ver Estamos acá Hola, compañera ¡El gorro! ¿De dónde has sacado ese gorro? Lo quiero, lo quiero ¿Dónde está el gorro, tío? Vale, espérate Voy a entrar aquí Ojo aquí ¿Qué es esto? ¿Un cofre? ¿Lo abro? ¡Ojo que se abre! ¡Ojo que se abre! ¿Pero me va a dar algo, brother? No me va a dar nada, ¿verdad? Y estas gemas no me las puedo llevar, ¿no? Ni siquiera me va a dar un emblema ¿Esto, colega? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Esconde? Eh... Ah, esconderte no te va a servir de nada Algo así, ¿no? ¡Ah! ¡Nota 1! ¡Ah! ¡Que hay notas! En plan Slenderman, ¿no? Vale, vale, vale Me encanta ¡Mira, mira, mira! ¡Me le clava el cuchillo aquí en la compañera! ¡Miradla! ¡Pero si tiene el ojo! Ah, no Pensé que tenía el ojo rojo, ¿no? Tiene un parche en el ojo ¿Ariel? ¿Ariel? Oye, ese cuchillo está bastante roñoso, ¿eh? No me gustaría ¡Ah! Que me clavara ese cuchillo Vale Voy a intentar Echarlo Ah, mira, esto también seguro que es un emblema ¿Un emblema? ¡Sí! Flounder Flounder Se llama el emblema este Fijaos en la parte de abajo está el nombre de dos emblemas Flounder Vale, y ahora tenemos que encontrar Aquí tiene que haber alguno, ¿eh? A ver, ¿alguno por acá? ¿Alguna nota por aquí? ¿El librito este? ¿No? Dime que sí, por Dios, dime que sí ¿Algo por acá? ¿La poción esta? ¿Tampoco? ¿La cosa esta tampoco? En serio no hay ningún emblema aquí, colega Con tantas cosas que hay Tío, ¿cómo puedo llegar hasta la Ariel esta, colega? Tengo que encontrar Ah, no hay tienda aquí Una tienda para poder, ¿cómo se dice? Poder volar todo por aquí, por toda esta parte Aquí no puedo entrar, no, no me deja Y aquí otra nota Mira, 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 mira Ahí está Nota dos Corre y no te pares Vale, vale, ya tenemos dos No sé cuántas notas habrá Pero ahora lo voy a comprobar Vale, hay tres notas Lo he mirado en la página del juego Y creo que la última nota está en el árbol Porque dice algo así como que este árbol es el mejor refugio Así que, hombre, a ver, tampoco es tan complicado ¿Qué es esto, tío? Cosas más extrañas, bro Eh, no es tan complicado deducir que puede estar dentro de la... del árbol, ¿verdad? ¡Mira, es Úrsula! Eso, oye, habéis visto la sirenita, ¿no? Porque igual estoy aquí hablando de... de la película de la sirenita Y nadie se está enterando del tema de la sirenita Oye, aquí no hay nada, tío Vale, nos hemos cargado la Úrsula Que está aquí hecha mierda directamente Pero no sé si realmente hay algo por aquí Vale, esto tiene que ser otro emblema A ver, atención ¿Emblemita? ¿Emblemita? Sí El emblema del... ¿Cómo se dice? Del casco del buceador Bien Vamos entonces... Está Ariel entretenida por ahí, ¿eh? Vamos a ir entonces al árbol Vamos a buscar la nota del árbol Y lo que me gustaría es encontrar el gorro, tío Quiero el gorro... ¿Esto es un jugador? No sé si es un jugador o qué es esto, tío Tengo la duda de saber si esto es un jugador Hola Eres un NPC, un jugador ¿Hola? Eres un jugador, ¿verdad? Sí tiene nombre Así que tiene pinta de ser un jugador Hola, compañera ¿Dónde habéis encontrado el gorro, brother? Aquí hay muchas cosas Vale, 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 vale Espérate, espérate, espérate Tenemos pelos Tenemos aquí, aquí, aquí Ole Espérate Tiene que ser un gorro que vaya a juego con... Con mi... ¿Hola? Con mi... ¿Hola? Ahí está, ahí está A juego con mi... Con mi traje Que es un traje rojo Vale, entonces Hay que encontrar la última nota Que tiene pinta... Mira, aquí hay algo Espérate, hay un pirata ahí ¿Vale? Por aquí, ¿verdad? Vale, esto es un... Esto es otro problema, seguro Bien, pirata esqueletón Vale, y nos falta la nota del árbol Que a lo mejor está por aquí escondida Notita ¿Dónde estás? Tío, tiene que estar por aquí Por el árbol, por algún sitio Porque es que habla sobre el árbol la nota A no ser que haya algún otro árbol, tío Ojo, algún otro árbol, ¿eh? ¿Estáis viendo algún otro árbol, chavales? Porque me estoy volviendo un poco loco ya Con el tema de la última nota Que no veo absolutamente nada A lo mejor por aquí escondida... ¡Ay, la vi! ¡La vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi! Aquí está, aquí está, aquí está, chavales A ver si puede ganar ella ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Ahí está! ¡La tengo! Este árbol es el mejor refugio ¡Vamos a encontrar la tercera de las notas, chavales! Vale ¡Hola, Ariel! ¿Cuánto llevo vivo? 522 segundos, tío La Ariel tiene como poca fuerza, ¿no? ¡Ah! ¿Por qué tiene nada, tío? Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Espera ¿Y se ha tirado la cabeza? ¡Ojo! ¡Ojo! Que si la salto en la cabeza ¡Se queda ahí! ¡Ojento, momento, momento! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto, hombre! ¡Quieto! ¡Estáte y quieto! ¡Estáte y quieto! ¡Estáte y quieto! ¡Quieto, hombre! ¡Aquí, aquí, ahí! ¡Ven, ahí, ahí, ahí! ¡Oh! ¡Se ha hecho mi amiga! Eso es porque seguro que le habéis reventado el botón de me gusta, chavales ¡No os mováis! ¡No os mováis a la Ariel, tío! ¡Que es muy peligroso! Vale, estoy viendo los emblemas Y hay un emblema de Dory Sí, de Dory De la película de... De Pixar De la película de Nemo Vale, pues hay que encontrar una Dory, chavales Me imagino que sea algún pececillo que haya por aquí tirado ¡Pobrecicos míos, eh! Todos los pececillos muertos La Ariel se los ha cargado a todos Al menos se los podría haber comido Vale, esto no es una Dory, ¿no? No, esto es un caballito de marido A ver, compañeros ¿Dónde estará la Dory? Por aquí hay un cangrejo Por aquí hay peces Por aquí otro caballito de mar ¡Dory! ¿Dónde estás? No la veo, tío ¡Ah! ¡Aquí está Dory! ¡Aquí está Dory! ¡Tengo a Dory! Vale, chavales Voy a ver qué es lo que me queda Ujo, chavales Que hay un Bob Esponja En alguna parte del juego Que dice Este Bob Esponja es muy pequeño ¿Serás capaz de encontrarlo? Bueno, chavales Eso es un reto para mí Seguramente ya no lo encuentre Pero bueno Si alguien lo encuentra, chavales Porfa Chavales, ¿qué está? ¿Qué parte de esta cosa? Es transparente ¡Hola! ¿Cómo qué? ¿Qué está pasando aquí, brother? ¿Por qué la roca es transparente? ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Entonces, el Bob Esponja Uy, eso puede ser muy difícil El encontrar un Bob Esponja súper chiquitito En este juego Que hay muchos sitios donde podré esconder un Bob Esponja Creo que esto es otro emblema Creo que este pescado es otro emblema ¡Ah! ¡Ah! ¡Perraca! ¡Mala gente! ¡Vete por ahí, hombre! Este pescado es otro emblema ¡Ahí está! Blowfish se llama Bien, 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 bien Vale Pues nos falta Bob Esponja, brother Creo que el último emblema Que nos queda es Bob Esponja, literal Y nos queda también una bandera pirata Lo estoy mirando cada poco En la página del juego, ¿vale? Y tiene pinta de ser aquí arriba, ¿verdad? Hay una bandera ahí Así que vamos a intentar ¡Ah! ¡Hay otra bandera ahí, chavales! ¡Mirad esta! ¡Uuuuuh! No sé yo Espérate, espérate, espérate A ver si puedo subir aquí Vale Vamos a subir aquí arriba Bien, bien Se puede, se puede, se puede ¡Sí, sí, 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 sí! Espérate que se puede, que se puede, que se puede, que se puede ¡Ojo, no! Hay demasiada gente aquí Demasiada gente aquí Vale, estoy ¿Y ahora cómo subo, tío? Es aquí arriba fijísimo, ¿eh? Es aquí arriba fijísimo Lo que pasa es que ¿Cómo demonios llego ahí? ¡Ah! ¡Por el palo este! Mirad, por, por, por Por la cuerda esta ¡Uuuuuh! ¡Vale! ¡Lo tengo, chavales! Ahora hay que tirar para arriba, ¿eh? Con mucho cuidado, con mucho cuidado Que no nos caigamos Vale, 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 vale Por la cuerda, por la cuerda, por la cuerda, por la cuerda ¡Va, va, 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 va! ¡Llegamos, llegamos, 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 llegamos! ¡Vale! ¡Lo tenemos! ¡Dime que sé! ¡No te caigas, Roby! ¡No te caigas! ¡Ahí está! ¡Bandera pirata! Vale, pues ahora creo que sí Nos falta solo el Bob Esponja ¡Ojo que lo acabo de ver, chavales! ¿Lo estáis viendo? ¿Lo veis? Aquí está el Bob Esponja, tío Mirad, le estaba justo en la esquinita ¡Hola, compañero! ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta! Pues, chavales, hemos sacado, creo que, todos los emblemas Por lo tanto, yo creo que lo voy a dejar aquí, chavales Espero que hayáis reventado el botoncito de me gusta Si no queréis que la Ariel maligna O cualquier princesa maligna que hay en Roblox Vaya por ti Te corte los dedillos del pie Recuerda ponerme en comentarios todo lo que os he preguntado Y suscribiros si había llegado nuevo para no perderos ningún vídeo más Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!